Definitivo migratorio aquí de la ciudad de Las Vegas Se lo van a llevar, lo van a subir, lo van a montar Y van a dormir en el piso Película, película, aquí se llevaron dos ladies Aquí ahora que se disfrazan de mujeres Aquí ahora que son nacionales haitianas Película, película, operativo migratorio Aquí de nacionales haitianos en la ciudad de Las Vegas Se lo van a llevar, lo van a subir, lo van a montar Y van a dormir en el piso Pero en Haití ahora, de último minuto ¿Qué tienen que decir ustedes? Morena ¿Ustedes tienen documento, Morena? Ladies Cardi B, ¿qué tienes que decirme? No está bien, Cardi B Hoy mi madre Se llevaron aquí a dos ladies Que son chicos Mami, tengo miedo de último minuto Operativo aquí llevándose a todos los nacionales haitianos Película, película Qué lío Se armó el juidaro aquí en la vega Ahora Se llevaron dos hombres disfrazados de mujeres Película Tienen un perfume de Dolce & Gabbana De mujeres, película Operativo Sorpresa aquí Ahora se llevaron dos mujeres disfrazadas de hombres Todos hombres disfrazados de mujeres No tienen documentos Ay mi madre A Cardi B Me dice que no tira foto Yo lo que grabo es peor Ay mi madre Miren qué sensual Qué sexy se ven Se la van a llevar La van a subir La van a montar Y la van a deportar Hacia Haití ahora Haz toda bonito Qué problema más grande Llevan esta gente aquí ahora Seguimos, seguimos Vengo ahora No se vayan Ña, 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 ña Qué lío Soy un niño Soy un niño Vayan contando Vayan contando Vayan contando Que llegaron aquí Como con diez gentes detenidas Aquí ahora Operativo migratorio Aquí de nacionales haitianos En la ciudad de la vega De último minuto Aquí Ay mi madre Se ve que venían Algunos de trabajar Como dice Como dice Moreno Como que dice el coro Vayan contando Vayan contando Ahí llevan uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco El pipo Que grajo Fue Ahí lo están subiendo Aquí ahora Con la ropa Se lo van a llevar Lo van a subir Lo van a montar Algunos lo conocemos Pero no tienen documento Que es psicote Que grajo Y se lo van a llevar Para Haití Aquí ahora Operativo de día Salió el sol Moreno Cuéntame Moreno No tiene documento Moreno No quiere hablar El Moreno Le están quitando Las esposas Aquí ahora Esto es De último minuto Aquí este sol Pica más que el pipo Se va a llenar Ahora Ya hay un camión Vienen Ahorita se lo enseño Operativo migratorio Miren las esposas Ahí ahora Siguen aquí Esto está en vivo Ahora Mami Tengo miedo Cientos de nacionales Haitianos detenidos Aquí ahora En un operativo Sorpresa migratorio Película Película Vengo ahora Vengo ahora Que lío Soy un niño Esto es lo que se está viendo Aquí ahora Vemos una gran cantidad De Haitianos Y vemos que hay mujeres En el otro Miren allá atrás Nosotros ven a trabajar No a robar Que nosotros vienen Explícame papá Cómo fue Qué fue lo que pasó Nosotros vienen a trabajar No a robar Que estamos Mira cómo mantenemos Nosotros Como un perro ¿A qué tú te dedicas? En construcción Más atrás a la misma ¿Qué tiempo tú tienes Viviendo aquí en República En La Vega Específicamente? De chiquito ¿Tú te criaste aquí? Sí ¿Tus documentos Tú los tienes? No los tengo Yo no tuve ni plan Porque habían cerrado ya ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más quiere decir algo? ¿Usted hermano Que está ahí atrás ¿A qué usted trabaja aquí? Yo Yo trabajo Y de todo Una pregunta ¿A quién ustedes Se pagan Para que vengan Para estar aquí ilegal? Yo no estoy legal ¿Tú tienes tus papeles? No Bueno Aquí hay personas Ya que crecieron Aquí Ellos dicen Son una gran cantidad Aquí lamentamos Esta situación Al fin y al cabo Son seres humanos Pero la ley Es para cumplirla Vamos a seguir viendo En la otra guagua Que vemos más personas Detenidas Para que vean Aquí hay más ¿Quién quiere agregar algo? ¿Qué tú trabajas Moreno? ¿Por qué te apresan? ¿Construcción tú trabajas? ¿Cómo te apresan a ti? ¿Por qué? ¿Tú no tienes documentos? Vemos más nacionales haitianos Aquí lamentablemente Han sido apresados ¿Cómo ustedes entran al país Sin documentos? Tú tienes familia aquí ¿Cuántos? ¿Y ustedes quieren decir algo? Aprovechen que está aquí la prensa ¿Cuál es tu nombre Moreno? ¿Que tú trabajas? ¿Qué tiempo tienes ilegal aquí? Mami, tengo miedo El Moreno dice que tiene un año ilegal aquí ahora Vamos a ver cuál va a ser el procedimiento Miren, para que ustedes vean Me voy a alejar Ahí hay una camioneta Operativo Motor Operativo Motor Hoy para Haití parece Ahí pueden ver Cómo tienen esa camioneta Con dos vehículos Que se le ocuparon A los nacionales haitianos Que me imagino Que si no tienen papel ellos Menos van a tener los motores Imágenes HD Son mis suscriptores De su canal de YouTube La Vega Mundial Una camioneta Y dos camionetas Repletas de personas detenidas En esta mañana Aquí en la ciudad de La Vega Operativo aquí Buscando nacionales haitianos Que están sin documentos Estos son operativos Rutinarios Según investigamos Aquí con el comandante Que no puede dar declaraciones Por protocolo De su institución Son operativos Son operativos Rutinarios Aquí de nacionales haitianos Que no tienen Ningún tipo de documentación Que no portan Sus papeles legales Aquí Miren la patrulla Ahí cómo están Ay mi madre Qué lío Qué lío Soy un niño Esto no es toque de queda Esto es operativo de día Vamos a seguir viendo aquí Para despedir ya Ahí está la perrera Control migratorio Dice ahí Vayan leyendo Busquen el libro Nacho Aprendan Se ve que son cientos haitianos Que están detenidos En esta mañana aquí Me voy a retirar Mírenlo ahí Ya cómo están ahí Lamentamos esto Son personas Son seres humanos Pero la ley Es la ley Al fin y al cabo Se están haciendo pipí Ay mi madre Porque bajo mi ajo Se están haciendo pipí Me voy Qué lío Operativo Operativo Migratorio Vean cuantos haitianos detenidos Hay ahí adentro Mírenlo ahí Hermano Operativo ¿Qué se debe? ¿Puedo decirnos algo? No puede hablar ahí Le están pasando 500 aquí Ahora Película Están pienso dinero Que poco a poco Lo llevaron ahí No tienen documento No tienen documento No tienen nada Hay mi madre Hay mi madre A ese que le diste los 500 ¿Quién es tu amigo? Tu hermano 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 tuyo ¿Hay muchos de ustedes Ilegales aquí? Hay muchos ¿Y quién es el que lo Les ha entrado a ustedes De aquí al país? ¿Eh? ¿Cómo ustedes le pagan Para entrar ilegal? ¿Ilegal? ¿Ilegal? ¿Pero los que están ilegales ¿Cómo entran al país? ¿A quién le pagan? ¿A quién le pagan? ¿Ustedes no pueden decir nada? ¿Es de la vega la persona? ¿Al que le pagan Para estar ilegal ¿Es de la vega? ¿Sí? Ahí lo escucharon Ahí le están pagando a alguien Para que entren ilegal Aquí los nacionales haitianos En la ciudad de la vega Me voy Película, película Operativo Time Bueno mi gente Película, película Cientos de nacionales haitianos Fueron detenidos en la mañana De este hermoso día aquí Por falta de documentos Aquí en la ciudad de la vega En Pontón Y en residenciales Y demás Un haitiano Dio declaraciones Y dijo que Hay alguien en la ciudad de la vega Que ellos le están pagando Para que entren ilegalmente Fue muy cauteloso Y no dijo el nombre Esto es lo que se está viendo Bueno mi gente Aquí terminó el operativo Migratorio En la ciudad de la vega Hace unos momentos Ahí se están retirando ya Hacia Santiago Son operativos sorpresas Que se están realizando En todas partes del país Para que me entiendan Nacionales haitianos Que no tengan su documentación Todo haitiano Que no tenga ningún tipo De documentación Va a ser arrestado Son operativos Que están viniendo Dirigidos Por el ejército Y por migración De esta ciudad de la vega Aquí podemos ver Ya una camioneta llena Como les enseñé ahorita Totalmente llena Aquí se arma Un estaponamiento Porque se armó Un juidero aquí Señores Que pegado que estamos Seguimos trabajando 24-7 por ustedes No olviden suscribirse A su canal de YouTube La Vega Mundial Compártan los videos Y denle me gusta Ya se está retirando aquí De su labor Migratoria De último minuto Nos vemos ahorita Tengo miedo Película Película Que lío Ahí van los camiones Desfilando Vamos a despedir Con imágenes ¡Me voy! ¡Wiu,iu,iu,iu,iu! ¡Qué lío! ¡Me voy a poner malo! ¡Hoooo! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, papá! ¡Henido,iu,iu,iu,iu! ¡Chánzame, comando, Que vamos a llevar la cena! ¡Wiu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,ue,u,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu,iu... Ay ya, ay ya que me voy a poner malo Ay ya, déjalo